así seguimos en los sábados de embalse hoy desde paola balsa el embalse paola balsa importante fuente hídrica que abastece el sistema regional del centro número 2 más de 3 millones de personas se benefician en lo que esta fuente de abastecimiento bueno aquí estamos supervisando viendo cada uno de los detalles de esta gran obra que viene desempeñando aquí el ministerio de agua que es todo lo que es la protección del aliviadero de este embalse tan importante podemos ver aquí cómo está toda la parte del encofrado tanto de la verma derecha como de la verma izquierda que va a garantizar tener todas las condiciones de seguridad para que en esta época lo que es el invierno podamos tener aliviar que es una de las fases hidráulicas que tiene todo lo que es el sistema hídrico de embalse paola balsa importante el desarrollo que viene dándose aquí con la fuerza trabajadora del agua todos los trabajadores sumados a cumplir la tarea una tarea que nos ha dado el presidente nicolás maduro una tarea que nos ha dado el ministro marco torres que tiene al 100% lo que son las instalaciones hídricas y bueno tiempo la balsa una realidad nosotros muy contentos por los avances que vienen dando aquí seguimos adelante dando respuestas concretas y positivas